Eso implica que me ataque de esta manera. Ahora, una pregunta, vos fuiste, si no escuché mal, vos fuiste un hombre golpeado? No ahora, ¿eh? No ahora, no, 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 con tu anterior mujer, con la señora con la que tuviste el conflicto ahora, Isabela, cuando estaban en pareja, ¿ella te golpeaba? No, por discusiones, pero la vez, pero la vez que tu hombre está mal, me pegó ella a mí, no yo a ella. Pero te pegó, te pegó con la mano abierta, con la mano cerrada, digo, ¿fue un hombre golpeado? No la piense, esa es mi casita, se me pegó, se me da la cabeza, pero no, yo no soy la de vivir de una mujer, puedo gritar nada más y me da bronca, pero de ahí a te la no, no. Ahora, Ricardo, déjame cambiarte un poquito el eje de la conversación, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, que aprovechamos que tenemos en línea, pero sabrás perfectamente que en quien te va a iniciar una causa judicial con demanda civil y penal es Marcelo Tinelli, por tus dichos en diferentes medios televisivos y radiales, Entre otras cosas, alegaste que él era un, perdón por el término, cagón. Marcelo Tienes está muy enojado, no suele hacer demandas, pero ya instruyó a su UFET de abogados justamente para que esta demanda por calumnias, injurias, sea millonaria. Yo quiero saber si ya recibiste la carta de documento y qué tenés para decir al respecto, Ricardo. No, mira, por ahora no recibí nada. Bueno, te cuento que ya la carta de documento fue certificada el día lunes. Pero, claro, ahora sí es millonario o no. Él no puede saber tampoco, ¿no? Porque es algo que él ponga los números y es jugada la de acaso. ¿Vos te arrepentís? Pero no sé qué es lo que dije mal. ¿Te arrepentís de los dichos? Supuestamente a él le molestaron, Ricardo. ¿Vos te arrepentís de alguna manera de los dichos que dijiste contra el vicepresidente de San Lorenzo? No te escuché, por ejemplo. Si te arrepentís y en algún momento pensás recular o rectificarte públicamente, digamos, para ver la manera de mitigar un poquitito esta animosidad que hay entre los dos. No, no. No porque él me hizo mucho daño. Él me tenía que haber dejado ir. Porque él a sus íntimos le decía a mí, no me quería. Y yo no me había dejado ir. Y eso... Me especulaba cuando 90% de la gente se anunció que me quería para ser presidente. Ricardo, ¿sabés qué es lo que yo cuestiono? A ver, desde mi ignorancia, digamos, en lo deportivo. Pero lo que yo cuestiono de vos, más allá de que por momentos me pareces un personaje como muy simpático, desde lo mediático, es esta necesidad... Pero espérame, espérame, espérame. Es esta necesidad pomposa, rimbombante, ¿no? De generar como siempre títulos y estar en boga de todos los temas de agenda y que todo el mundo levante lo que dice. Digo, ¿no se podría haber discutido con Marcelo Tinelli esto dentro del foro íntimo, dentro de una charla entre ustedes dos? Vos eras el director técnico, él es el vicepresidente, tenés acceso a él. ¿Por qué el estigma mediático y por qué no una charla privada con él? ¿Por qué no? Porque se escondió. Porque no me atendió. Porque el lunes yo llamé por teléfono. Él me venía haciendo un montón de cosas. Digo Morten se me salió a matar, el hijo me mataba por el Twitter. Después me contaron un millón de cosas que no había en el caso. Ahora contártelas porque si no comemos el programa con todas cosas que a mí me doyían y me enseñaron a mí, a mí personalmente como tipo, no como técnico. Después cuando yo le llamo para irme, para desechar todo en cero, quedate tranquilo, le dije al presidente todo, quedamos las dos a solas hablando por teléfono, queda privado, y a la noche ya lo sabía todo el mundo. O sea, lo liberó, yo sé que lo liberó con un público apartidario para que lo cuente a todo el mundo. El martes, más allá de eso, en vez de recibirme a mí y decirme a Ricardo, o veniste para el día, hablábamos, o me dice a Ricardo, mira, no quiero que te vayas, o mejor sí, vamos a ver tu salida, a ver qué es lo que tienes, a ver qué es lo que te puede dar yo. ¿Sabés lo que hizo? Me sentaste a las dos de la tarde y a mí me cité a las seis. ¿A vos te parece que es lógico esto? ¿Y por qué pensás que no quiso dirimir? ¿Por qué pensás que no quiso dirimir cara a cara con vos, Ricardo? ¿Por qué? Porque tiene ni la verdad que es el tipo que siempre se ha manejado, me parece, y con transparencia, ¿no? Es un tipo muy querido por la hinchada, por los dirigentes del club. ¿Por qué no? Me escribió y a las seis de la tarde me dijo que tuvo que ir a trabajar, que por eso no me pudo atender. Por eso yo dije, pincadón, porque el miércoles me llamó por todos, ¿no? Porque se había ofendido, yo dije que él no tenía experiencia. ¿Entendés? Sí. Pero nunca me enfrentó. Y me dijo, bueno, después te voy a llamar, no me llamó nunca. Con todas las cosas que vivimos en el momento del defenso, se haría de un otro tipo, ¿eh? Cuando poníamos en el defenso, que él no era dirigente, fue una persona, cuando fue dirigente, lamentablemente bueno, me hizo lo que me hizo, me hacía todo, porque yo lo tenía por una amiga en común que ni sabe quién es, que me contaba todo, y yo por eso nunca reaccionaba lo que me iba a hacer, ¿entendés? el tema fue con él, que él no me quería pagar y quería que me vaya, quería que cierre la puerta, me vaya y me regale la plata y como yo no hice eso, se castiguió, y despagarró, y empezó a decir, a todos los que yo me llevaba una valija que me llevaba un montón de plata cuando sabemos que lo me llevó San Lorenzo los sueldos que trabajé y el premio para el descenso, con el 5